En vida, Frida Kahlo mantuvo una relación epistolar importante con el pintor. Así que el uso de las cartas fue un recurso que Rivera empleaba con cierta frecuencia para llegar al corazón de las mujeres que le interesaban. En su libro autobiográfico, Silvia Pinal incluyó el contenido de una de las masivas que el genio del muralismo le envió. Tras terminar el cuadro que le pintó en el año de 1956 y que hoy en día es una de las obras privadas más conocidas de Rivera. En una de las cartas, Diego le escribió «Mil gracias, Silvia, que vino ayer. ¿Cuando la veré otra vez? No lo sé. Anoche la vi en Avanche. ¿Cuando la veré bailar? No lo sé. Porque bailando yo a Silvia la quiero dibujar». En estos documentos, Diego se dibujaba como un